La historia de dos muchachos Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo me mandaba rosas? Pero la conquistona es tu clave Así es Llevamos juntos el etapa Juntos hasta el balcón aquel Tu la guitarra y yo maraca Y a 15 nosotros 16 Llevamos juntos el etapa Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu camarada Y a 15 nosotros 16 Solo por ser mi amigo te confieso Te divorcié más nunca la olvidé Extraño subir al sueño el regreso Te amo más que cuando me casé Llevamos juntos el etapa No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maraca Quíztala, amala Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Llevamos juntos el etapa Juntos hasta el balcón aquel Tu la guitarra y yo maraca Conquítala, amala Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Gracias.